¡Eh! ¡Aló! Está estrellado del puente ¡Eh! ¡Aló! ¡Aló! Muy buenas tetes lindas, señoritas Sorengai Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy aquí en Plan de Bomb Enbridge ¡Qué fuerte! A ver un plan de bomb, pues sí, pues sí He dado así una partita random de estas speed de quick match Y el caso es que encima me ha tocado un equipo que vamos full sniper O sea, flipa Así que bueno, no sé, tengo curiosidad, a ver qué pasa Sí, no sé, son otras cosas que te encuentras y dices ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A ver, vámonos No sé si a vosotros también os pasa, pero noto un cambio de tono, de color, de brillo En plan, what? A ver, avanti, avanti, así puedo pasar por ahí ¡Slide! ¡Oh! Ah, era una mosca, pensaba que era una granada voladora Realito por aquí ¡Uh! Cógeme mi Kiko ¡Uh! Me tienta a petarlo yo mismo O sea, está el tío por ahí No, no, están por otro lado, pero ¿qué leches está pasando, tío? Me he ido yo ahí Solo de margin plan Hola, soy yo Me las piro para allá ¡Eh! ¡Mierda! ¡Qué carada! Pues nada, aquí hay uno ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde me tío el zoom? ¡Ahí! ¡Eh! ¡No, no, no! Un momento ¡Gracias! ¡Madre mía, Willy! ¡Ah! ¡Que aún queda otro! ¡Hola! ¡Lol! ¡What the fuck! Bueno, mirad ¡Eh! Cosas que pasan ¡Eh! En fin, avanti, avanti, saboya, avanti, saboya Ya me vuelvo por mi lado ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, va! ¡Pim! ¡Para pa! ¡Papapa! 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 A ver, no, el que oigo es a mi compañero ¿Es a mi compañero? Ahora ya lo que oigo no es mi compañero, parece ¿O sí? Es que con muchos pasos No, 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 vale, no haya habido acción ¡No, no! ¡Uh! Buah, esa me la comí con patatas, llego loco A ver dónde está el compañero Tío, que han plantado la bomba Te toca defenderla Vamos a defenderla Conchas Desactivarla Eh, melón, melón Te lo tienes ahí Tienes que cepillártelos Venga, tío, te toca a ti ¡Plug! 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 ¿Lo que tienes ahí? ¿Qué haces? Oh my god Nada, tú, avanti Avanti Avanti, cebolla 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Eh! ¡Aló! 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 Otro que me estás pegando por ahí Que me estás pegando por ahí Que me estás pegando por ahí ¡Pale! He cagado derecho He cagado derecho Pero no pasa nada Se arregla ¡Ey! ¿Este? ¡Oh! ¡Hitmarker! ¡No! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Cabía un cuarto! ¡Ay, no! ¡Qué cinco! ¡Mierda! No he contado con eso ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Se voy! ¡Avanti! ¡Se voy! Bueno, no voy a estar por aquí O sea, me tiente hacer una ganada, pero es que tiene más Gracia esto Me quita la paja ¡Oh! ¡Ya me lo han matado! ¡Paco! ¡Ah! ¡Que habían dos ahí! O sea, yo flipo de siempre Lo mato, me mata, así que digo yo ¿What? ¿What? O sea, una reencarnación instantánea ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! Dale, dale, que están arriba Que están arriba, compañero Compa...ñero A ver Quedan tres contra uno Venga, tío, sois tres contra uno Tú, dale, tú, dale, que puede Pues a mí me revives Me quedan dos segundos Me caches Perfecto, 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 perfecto Vale, yo no me voy a plantarla O sea, avanti tú, campeón Avanti tú Uh, sí que hay snipers Hay snipers Hay snipers Así que alguno va a venir por ahí Me parece raro que no estén ya por aquí Míralo, míralo ¡Eh! Me cago en la leche, tío Pero parecen siameses Madre mía La partida La partida dos siameses Pero qué cojón Vamos Flipa, no Hay que reconocer que coordinados van Pero un rato largo, además No, no, pero qué haces Qué haces Qué haces Qué haces Facepack No, tío, no Se lo ha matado ahí No, no vayas No vayas La mía, esto lo ha convertido en la partida dos snipers Lo tienes ahí Ahí ya no Hola No, no lo veo ¿Me revivirá? ¿Me revivirá? No, es un snipers Bien, bien Lo ha plantado Lo ha plantado Que no la desplante Que no la desplante Que no la desplante Melón Entra Mátalo Que está desplantando Bien Buena Ese jugador Toma Este, este Agrae también ahí Cubre bien así Así De que fuera Queda Mati, Mati Mote Dale, 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 dale Bien Qué coño hermoso Como un ojo Vámono Pin, pam Pin, pam 3, 2, 1 Avanti, avanti Toda, toda mecha Si voy a estar por ahí Pero Y es jugármela Pero Vas a estar ahí Y lo sabes Y lo sabes Claro Eh Oye tu cabecita No, no, no No, 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 no Oh Qué bueno el compañero Uh Vaya Cuicazo Madre mía Uh Está bueno Está bueno Venga Una más Una más Una más Madre mía La noche Me confunde Acompañero Compañero Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos a darles Salsito A esta noche De acción No, no, no Mira Madre mía Con la CCR Vaya Se ha marcado el compañero Joder Todo cabeza Madre mía El tío Cabecera Me quedo Cuadavestrus Con la cabeza Casi bajo el agua Madre mía Madre mía Compañero No, no Compañeros Dale, dale Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dale, dale Pero bien Dale, pero bien Pero bien No No Que nos lo hacen Que nos lo hacen Joder No Qué hace esto Queda aquel A Thompson Salta para arriba ¿Donde se va? Compañero Compañero No Madre mía Cha, cha 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 Venga, avanti, avanti A toda mecha No la quiero yo No la quiere Acabo de arrancar A ver si me vuelvo a avanzar por ahí Para limpiar un poco esa zona ¿En serio, pavo? La granada me ha dejado tanto cao ya Venga, fuera, perfecto Se está despegando Aquí va a campear, no hay otro sniper ahí No hay otro sniper, es verdad Venga, no scout de gratis Por la face Venga Nos quedan dos, nos faltan dos Yo estoy más tocado Vale, falta uno Con el compañero, claro, sé que eso hace falta una bala Pero... Está pasando por ahí ¡No! ¡Uh! Compañero, dale, dale, dale Lo tienes a gol, lo tienes a gol, lo tienes a gol, lo tienes a gol ¡Bien! ¡Olé! ¡Madre mía! Bueno, que hagué su último disparo Pero bueno, el compañero la solventó ¡Olé, tú! Se ha quedado a gusto ahí ¡Buena! Madre mía Me lo hizo pasar malo por un momento Me confundió Quiso jugar con mis sentimientos En fin, da igual, da igual Locuras aparte Madre mía, sí Yo creo que empiezo a mejorar por fin con el sniper Ya, tengo que decir Nunca subes con el sniper Pues ahora me he puesto a la pila No sé, la mira y me ha hecho gracia ¿Cómo es tan rara? Es tan puñeteramente rara O sea, te hace, te hace, te hace nosco Parece, te hace un carajo Pero no sé Creo que me voy a ir acostumbrando a ella También, también Quizás al fuslero Madre mía, Alvin Cuántas sorpresas en un solo día No pasa nada, no pasa nada Pero bueno, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!